Pensar que si todos queremos ese territorio inteligente, ese territorio que denominamos del futuro, tenemos que empezar a trabajar desde ahora. Y entender la importancia de que los ciudadanos hagamos parte de este gran cambio, de esa transformación de territorio. Entonces, ¿cómo debemos estar más dispuestos, o estar dispuestos a ir más allá, como lo dijimos en el discurso de bienvenida del derecho al voto, o de ejercer un derecho de petición, y verdaderamente comprometerse con el desarrollo del territorio? La importancia de tener en cuenta a los niños en la plenación. ¿Cómo debemos visualizar y visibilizar los espacios públicos, como el caso del Malecón, como una gran oportunidad de transformación y crecimiento cultural, económico, de bienestar? La importancia de estar conectados, tanto digitalmente como físicamente. Entonces, creo que esta es la gran oportunidad de pensar cuáles son esos retos que tenemos y hacia dónde está yendo el territorio, y cuál debe ser el rol de cada uno de nosotros, desde nuestra experiencia, para que podamos aportar ideas al proceso de planeación y contribuir en que Barranquilla y el Departamento del Mañana sea verdaderamente esa ciudad sostenible, competitiva, que estamos todos visionando. Barranquilla creo que tiene todo el potencial para verdaderamente ser esa ciudad del futuro, esa ciudad que sea el resultado, digamos, y eso es lo más importante, donde todo el mundo quiera vivir. Porque eso es lo que estamos buscando, que no solamente sea el destino en el que la gente quiera invertir, sino donde la gente quiera vivir, donde la gente soñe con vivir. Entonces, para que eso se dé, necesitamos una serie de factores desde infraestructura, capital humano, espacios públicos abiertos, espacios de esparcimiento, cultura, y por eso se dan cuenta, este evento arrancó con el jazz. Eso tiene un mensaje muy potente de la importancia para que un territorio, es un territorio del mañana, no puede abandonar su cultura y su ADN. ¿Pero Barranquilla, cómo ha visto el futuro de Barranquilla? Una ciudad que tiene todo para seguir atrayendo al talento humano, porque eso es lo más importante en últimas, poder ser atractivos para la atracción y que el talento humano decida desarrollar en esta ciudad, que sea una ciudad conectada, una ciudad que, como les dije, tenga conectividad física, pero también tenga la conectividad digital, una ciudad que sea abierta, una ciudad que en vez de marcar fronteras, extienda puentes. Creo que la ciudad tiene todo el ADN, digamos, para seguir conectándose además con otras ciudades. Eso es muy importante, cómo Barranquilla se conecta con otros territorios, Barranquilla y el departamento con otros territorios, que son ejemplo para solucionar retos actuales y entender también que ya el futuro y las oportunidades no están definidas por lo que llamamos la ubicación geográfica, sino por la conectografía. Es decir, cómo no me conecto desde mi territorio con otros territorios para de alguna forma lograr que la economía global fluya por la economía del Atlántico.